...y otra vez con la misma fórmula, la velocidad de Rico ganando fácil, ganando muy fácil el Chino Luna al fondo de Arsenal, ha curado más precisamente para con un cabezazo sartén lo hizo el Chino, el Chino 102 12 goles para el Chino Luna en este campeonato, atención porque me parece que el Chino está complicado en la parte de la perspectiva de la pierna izquierda bueno, entonces el detalle viene a Arsenal ¡Golón! 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 Rápidamente consiguió el igualdad ¡Golón! 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 ¡Golón!